Para mi Ecuador feliz y recordando a Julio Jaramillo Cuando tú te hayas ido, me volverán la sombra Cuando tú te hayas ido, con mi dolor a soltar En bocades y ríos, en las azules sombras Cuando tú te hayas ido, me volverán la sombra Y en la penumbra barra, de la pequeña alcoba Donde una tibia tarde, me acaricias de todo Te buscarán mis brazos, te besará mi boca Y aspiraré en el aire, aquel olor a rosa Cuando tú te hayas ido, me volverán las sombras Que lindas guitarras, maestro César Guacán Allá en Quito, para el mundo No puedo verte triste, porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia, mi corazón Yo sufro lo indecible, si tú entristeces No quiero que la ciudad te haga llorar Hemos jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muerto primero, es tu promesa Sobre de mi cadáver, dejar caer Todo el llanto que brote, de tu tristeza Y que todos se enteren, de tu querer Si tú mueres primero, yo te prometo Escribiré la historia, de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos La escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Con tinta sangre del corazón Amor, amor Amor